Muy buenas a todos, soy Dalbert y estamos aquí en un nuevo vídeo informativo del canal Estamos aquí con Abel, Abel no sabe absolutamente nada de lo que voy a informar en este vídeo Y es básicamente que como podéis ver llevo bastante tiempo, llevo ya unos 18 días o una cosa así Subiendo cada día un episodio de 7 days to die Que es algo que no había hecho nunca, eso de subir diariamente siempre la misma serie Básicamente porque me acababa quedando sin episodios y iba subiendo de otras cosas También estáis viendo que para que haya algo más de variedad estoy subiendo también vídeos de Men of War, vídeos de Call to Arms y algunos otros vídeos por ahí mezclados No son muy frecuentes pero como ya tenéis un vídeo diario de 7 days to die pues no quiero tampoco spamear ahí a vídeos Por lo cual hay días que tenéis dos pero bueno normalmente es un vídeo de 7 days to die La serie bueno pues está gustando pues lo que está gustando, no gusta mucho ni gusta poco, gusta pues ahí La verdad yo opino que me lo estoy pasando muy bien y tú Abel, cómo te lo estás pasando, a ver Ah, te lo estás pasando bien Lo que pasa es que hay un pequeño problemilla Y es básicamente que subidos a Youtube, no sé si tendré... Ah, lo voy a mirar Vosotros no estaréis viendo... no sé, no sé qué estaréis viendo Vamos a mirar Quiero mirarlo Porque si no lo miras, pues no lo ves Y si no lo ves, pues no lo puedes comentar O suscribirlo Vale, tengo subidos a Youtube el episodio número 25 Y tengo emitido ya el episodio número 19, ¿vale? Por lo cual llevo 6 episodios de más subidos ya a Youtube Ahora mismo, renderizado ya por segunda vez para tener listos para subir Tengo hasta el episodio 27, ¿vale? Son dos episodios más que tengo ya renderizados Y esto es para subirlos al canal Y renderizados por primera vez con el Sony Vegas Ya sabéis que yo los rendizo una vez con Sony Vegas Y otra vez con el Handbrake Para que disminuya el tamaño y pueda yo guardarlos en mi ordenador Ya sabéis que todos los vídeos, excepto algún vídeo corto de estos de... Como este, por ejemplo, no lo voy a guardar Los tengo todos guardados yo Pues si algún día me hacen... A tomar por culpa cuenta Lo sigo teniendo Este vídeo que estoy realizando ahora mismo de Sony Vegas de la primera vez Es el episodio 50 O sea 18 subidos y vistos 25 en el canal 27 renderizados para subir 50 renderizados por primera vez Y 103 o ciento y pico grabados O sea, os podéis hacer la cuenta O sea Idea Os podéis hacer idea de la cantidad De material que llevo aquí Porque llevamos, no sé, llevamos 3 semanas No llevamos ni un mes De esta serie Y está Yo por lo menos me lo estoy pasando muy bien Estamos jugando Hay varios colegas que están apareciendo por episodios Son más o menos lo mismo siempre Pero bueno A veces estamos 2, a veces estamos 3, a veces estamos 4 Nunca estamos menos de 2 Y es eso Simplemente que vais a tener esta serie para meses Para meses O sea, ya grabados ya tenemos para 3 o 4 meses Subiendo vídeos todos los días O sea De eso no va a faltar Y simplemente pues quería Comunicaros simplemente esto Que me ha parecido bastante curioso Que no es lo que me había pasado Y pues eso Que voy poco a poco intentando realizarlo Estoy dando caño al ordenador Y quiero Quiero comprarme otro Pero bueno Estos vídeos como ya los tengo en este Pues supongo que los Los realizaré con este Y cuando me compre el nuevo Que básicamente lo quiero comprar Porque este juego pues Me da A pocos FPS Es básicamente cuando estoy cerca de una forja O cerca de una De una lumbre o alguna cosilla Pues me empieza a ir un poquillo lagueado Lo estoy jugando a una Muy baja calidad Y quiero comprarme Cuando salga El Mafia 3 Y pues mi PC pues claramente No lo va a poder correr Así que por eso me quiero comprar otro Más adelante No sé si me lo compraré de aquí a un mes O menos Más No lo sé En principio me lo iba a comprar Para el 6 de Enero Y al final pues no fue así Que no lo voy a ver ¿Eh? ¿Qué? Sí, sí Nada, no está haciendo ni caso Seguro que si me hubiera escuchado Me hubiera dicho algo sobre eso ¿El que te estás diciendo? Nada, nada Ya lo verás el vídeo Y ya me comentarás Así que nada Pues eso Quería afirmaros un poquito de eso Y nada Espero que Os esté gustando la serie A los que la estéis viendo Y seguiré subiendo Y seguiré subiendo Otros vídeos A respecto de Robocraft Que muchos me están diciendo Sube vídeos de Robocraft cabrón Como le dicen a A Bronplay Ya os dije El juego no es que no lo vaya a subir al canal nunca más O sea Tampoco he dicho eso en ningún momento Simplemente Que estoy dejando Un espacio temporal Bastante elevado Para Que a ver si con suerte Me vuelve a llevar O sea A volver a A llamar la atención del juego Y a volver a cogerlo con ganas Porque Ya os digo Que los últimos vídeos Por no decir Bastantes últimos vídeos De Robocraft No los estaba grabando por Con ¡Ah! Pero sí los estaba grabando Como un poquito por obligación Por Tengo que subir un vídeo cada semana Tengo que grabarlo ¿Sabes? No los he grabado porque Ve a grabarlo Por eso Y las últimas actualizaciones Me quitaron muchas ganas de jugar Y fue el colmo Así que Por eso fue Básicamente Pero a ver Dentro de a lo mejor un mes O incluso menos O más No lo sé Igualmente Son cifras estimativas Que tampoco Llegan a ningún lado Pero bueno Son cifras que doy Y así por lo menos tenéis cifras O sea Fechas Sube Robocraft Así que nada chicos Venga Hasta la próxima Y chao chao Adiós